Hola, hola amigos, ¿cómo han estado? El día de hoy la doctora Naty Quirós, que es una gran dermatóloga que sigo en redes sociales, yo varias veces se las he recomendado, acá abajo les voy a dejar nuevamente la dirección de su cuenta, hizo un excelente post sobre el uso del bicarbonato en piel y las posibles complicaciones que se presentan de su uso indiscriminado y me sentí inmediatamente conectada con ese post, porque nosotros en gastroenterología también estamos viendo un uso excesivo e indiscriminado del bicarbonato para problemas digestivos, como esto es algo que se vende sin fórmula médica, las personas pueden comprar bolsas de bicarbonato, se usa para problemas digestivos, el bicarbonato no se ha demostrado que cure la gastritis ni la esofagitis que son las lesiones causadas por reflujo ni la úlcera péptica, pero las personas la utilizan muy comúnmente también con la idea de que van a alcalinizar su cuerpo o limpiarlo, estas funciones ya normalmente las hacen diferentes órganos de nuestro cuerpo sin necesidad de que nosotros hagamos ninguna modificación externa, nuestro riñón, nuestro hígado, nuestro pulmón, etcétera, etcétera. Entonces este uso indiscriminado tiene el problema de que las personas no saben qué cantidad de bicarbonato toman. Yo en la consulta he visto personas que lo están tomando tres y cuatro veces al día, cuchara pequeña o cuchara grande. Para que ustedes se hagan una idea de las cantidades, oigan a mi hija, una tableta pequeña de Tums, que es un antiácido masticable que las personas toman para problemas digestivos, tiene siete veces menos bicarbonato que una cucharita pequeña. O sea que si nosotros lo tomamos de alguna manera sin saber qué cantidad estamos tomando, podríamos tener problemas y para allá es para donde voy. La utilización excesiva de bicarbonato se ha visto relacionada con casos de toxicidad. Puede suceder una situación llamada alcalosis metabólica, donde hay un exceso de bases a nivel del organismo que el organismo no es capaz de alguna manera de eliminar. Y puede haber eventos adversos a nivel del corazón, complicaciones a nivel respiratorio y, oíganla, a nivel neurológico. Esto es supremamente peligroso. Es aún más riesgoso si la persona que empieza a tomar bicarbonato excesivamente es un adulto mayor o es una persona que tiene problemas de función renal. Es decir, que no va a estar en la capacidad de eliminar fácilmente por el riñón toda esa cantidad de bicarbonato que se está tomando. Entonces, mi recomendación, el bicarbonato se puede utilizar de vez en cuando, la medida es una pizca y una pizca es la puntica de un cuchillo muy filudo y se disuelve en un vaso de agua. Porque, en mi opinión, hay medicamentos que la medicina y la tecnología ha desarrollado mucho mejores que el bicarbonato casero. Porque no podemos caer tampoco en el error de automedicarnos sin consultar y al sentirnos mejor con el bicarbonato, estemos pasando de lado la causa del síntoma digestivo y no la estamos investigando. Entonces, no utilizarlo excesivamente, consultar siempre al médico tratante, investigar qué está pasando y por qué se están presentando los síntomas digestivos. Espero que se vayan a ver el post de la doctora Nati Quirós y que tengan un excelente día. Chao, chao.